Hola a todos chicas, chicos, bueno hoy vengo a traeros un vídeo distinto, es un haul, es el primer haul que hago aquí en este canal es un haul vegano, un haul de comida vegana, vale, que hemos ido cogiendo para estas navidades si os interesa pues quedaros que vamos a empezar primero de todo deciros que es un pedido que hemos hecho a Tienda Vegali, vale os dejaré el enlace aquí abajo, la verdad es que me ha gustado mucho el envío yo lo hice, yo lo pedí ayer, vale, literal ayer y hoy lo tengo en mi casa a primera hora así que por esa parte genial y te da la posibilidad de Tienda Vegali tiene varios métodos de envío, vale, dependiendo de lo que compres si compras congelados pues tienes que coger el envío que es para congelados, vale, en frío y si no, si solo coges cosas así como de nevera, si coges cosas que no pues mira mejor pero si coges cosas que son de nevera, te da la posibilidad de hacerte el envío normal en 24 horas, que son 6,95 creo y puedes comprarles acumuladores y que te los metan dentro del paquete y eso es lo que hicimos nosotros, no cogí nada congelado porque sinceramente me parece que el envío para congelados es carísimo porque va el peso, conforme más cosas cojas más caro es y sinceramente tener que hacer como dos envíos y pagar dos veces los gastos de envío es una mierda así que yo no compré nada congelado, me quedé con las ganas de comprar sustitutas, gambas veganas, vale pero solo quedaban de las congeladas y no quería así que al final pues no he cogido, la verdad es que yo tampoco soy mucho de gambas, eh mi madre sí, yo no he sido nunca mucho de gambas así que eso no lo he hecho de menos, veis así que nada, sin más dilación empezamos primero de todo deciros que tendréis tanto los links directos como los precios de las cosas aquí abajito en la cajita de información, vale, por si queréis comprar algo, ir directos y la segunda cosa que tengo que deciros es que hay uno de los productos que hemos comprado que no os lo voy a enseñar porque está ya en el congelador, congelado para el día de navidad que es un rustido de quinoa y soja, vale, imita como el rustido para que tú lo hagas al horno con su salsita y todo eso y eso lo hemos congelado porque no venía como en plan seco sino que es como en plan fresco, por así decir, y lo hemos metido al congelador también deciros que durante este mes, voy a intentar colgar el vídeo cuanto antes, vale durante este mes, si compráis el 5% de todo lo recaudado durante este mes Tienda Vegali lo va a donar a un refugio que se llama Refugio de Lluna y está súper guay porque este mes te dan regalito por comprar durante este mes que son un par de galletitas, cada pedido un par de galletitas me imagino que estas galletitas eran caseras, hechas por ellos y tal, tienen pintaza la verdad y hay dos paquetitos porque hemos hecho dos pedidos, vale, uno lo hizo mi madre y otro lo hice yo pero han llegado los dos el mismo día y si veis, efectivamente, cuando lo abres, son galletitas en plan hechas caseras, super monies de la muerte vale, a ver, eso para que lo tengáis en cuenta por si queréis hacer pedido ya a ver, ya para navidades no os va a llegar, pero sí que os puede llegar para fin de año, año nuevo, reyes y todo eso o sea que, pensároslo bien, vamos a empezar os enseño, os voy a dejar lo mejor para el final hemos comprado esto de aquí que imitan como... tiene pinta rara, eh imitan como la ternera, por así decir, se llaman Beef Bean y nada, esto se hierve el producto en agua o caldo, 7 minutos, escurrir y condimentar rebozar y freír, hornear, guisar o preparar a la plancha sugerimos acompañarlo con verduras y tienes una página que se llama www.sanigran.com barra recetas donde te dan recetas para hacer esto y hemos comprado dos paquetes vale, yo soy muy fan de la soja texturizada y todo eso y esto es... tiene pinta de ser como soja texturizada pero como a lo grande, sabéis está hecho con harina de soja, harina de alubia y harina de arroz ya os contaré, esto es eso, se cuece... se hidrata realmente se hidrata pero para que se hidrate antes se cuece en agua caliente que chupa mucho más y luego ya se queda como si fuera el filete no lo hemos probado nunca pero la verdad es que tiene buena pinta y hemos cogido dos vale, os lo enseño por delante y por detrás esto luego no tiene nada que ver cuando se hidrata o sea, ahora se ve así como seco, como si fuera en corteza de cerdo pero no, no lleva nada animal, pone sin gluten, sin colesterol, 100% natural, bajo en calorías, preparado de legumbres, con textura de carne esto por aquí ¿qué más? hemos comprado también levadura nutricional en copos, en la levadura nutricional es un super alimento y con la levadura nutricional se pueden hacer quesos veganos ¿vale? puedes hacer queso de patata, de zanahoria, de no sé qué, si le echas levadura nutricional es lo que le da el saborcillo ese a queso así que lo hemos cogido, vienen copos en una bolsa como de papel y no se ve lo que hay dentro pero bueno, ya os contaré a ver qué tal cuando lo use ¿qué más? os estoy enseñando primero como lo seco y luego ya os enseño vale, hemos comprado también berg berg, sí sí, creo que se llama así, sí berg es el sustitutivo del huevo voy a deciros que hasta ahora he estado haciendo la tortilla de patatas que la he hecho como tres veces, tampoco mucho la he estado haciendo con harina de garbanzo y es que el sabor que tiene no me acaba a mí de convencer también es porque no le echaba todos los ingredientes ¿vale? yo no tenía sal calanamac que ahora hemos comprado y os enseño y por eso me sabía un poco como a garbanzo incluso echándole vinagre de manzana que es lo que le quita un poco el sabor, me sabía entonces hemos comprado esto y hemos comprado la sal la sal calanamac que es sal negra del Himalaya lo que pasa es que esta viene esta viene ya molida, digamos la sal calanamac es negra la sal negra del Himalaya viene como en bolitas y esta está triturada por eso creo que tiene un colorcillo entre negro que sí que lo tiene si lo veis de cerca entre negro y rosado ¿vale? más rosado que negro imagino que lo de dentro debe ser rosa como la sal del Himalaya y por eso es así no lo hemos probado todavía pero esto le da regustillo a huevo frito a la tortilla ¿vale? es lo que hace que sepa un poco más a tortilla y por eso hemos cogido esto el berg y la sal negra ¿qué más? vale hemos cogido también yo he cogido esto es pedido de mi madre mía como os digo una pedido unas cosas y otra pedido otras he pedido más cosas así como dulces y os enseño un poquillo he cogido dos paquetes estos de galletas imitando las oreo hay mucha gente que dice que las oreos son veganas a ver las oreos sí que es cierto que no contienen nada de origen animal ni siquiera leche sino que llevan soja pero llevan aceite de palma éticamente el aceite de palma no es vegano ¿por qué? porque el veganismo no se trata simplemente de no comer nada de origen animal sino de de van más allá y se trata de intentar hacer el menor daño posible a los animales al ambiente al medio ambiente me refiero y a todo en general ¿no? y el aceite de palma o la grasa de palma su fabricación hace que millones de animales mueran ¿por qué? porque se están deforestando selvas se están deforestando un montón de hogares de animalitos que no tienen donde vivir y mueren entonces de hecho el Lash ha sacado una campaña hasta hace poco sacó una campaña para replantar árboles de palma para que los orangutanes no murieran entonces bueno para que los orangutanes tuvieran otra vez casa donde estar así que éticamente el aceite de palma no es vegano entonces las Oreo no son veganas al menos para mí no son veganas y he comprado esto que son vienen cuatro en cada paquete eso sí que me acuerdo que costaban un euro el paquete y no llevan grasa de palma ¿vale? así que perfecto compré dos paquetes uno para mí y uno para mi madre para probarlo y compré también estas de aquí que son tipo príncipe digamos ¿vale? compré también dos ¿vale? esto está súper guay porque las Coco ¿qué estás masticando? esto está súper guay porque las príncipe habituales llevan leche y estas no llevan leche no llevan absolutamente nada de origen animal así que ya os diré a ver qué tal tienen muy buena pinta la venda luego compré cuatro gofres pero no sé dónde está el cuarto no sé si lo he dejado abajo se me ha caído no lo sé porque lo he subido de la cocina he comprado gofres esto no recuerdo el precio dos euros y medio cada uno eran creo dos euros y medio cada gofre he comprado cuatro y no los hemos probado todavía pero bueno tienen pintaza vienen ya como hechos entonces esto solo lo tienes que calentar al microondas unos segunditos según pone y ya tienes el gofre te lo puedes echar con lo que quieras y lo compré porque leí varios comentarios de gente que decía que estaba muy buena que estaba muy bueno esto evidentemente es de gordos totales pero bueno llegan navidades chicas y todo el mundo se va a hinchar a comer de todo y a mí también me apetece desayunar algo que me guste entonces he cogido cuatro tengo aquí tres no sé dónde está el cuarto no sé si es que mi madre ya lo ha probado no lo creo o más mejor es que me lo he dejado por ahí y no sé o ha caído en algún sitio no sé ahora lo buscan en fin he comprado cuatro dos para cada una y tienen pintaza no llevan leche ni huevos ni mantequilla o sea genial vale gofre luego hemos comprado dos cosillas de la marca Tofurkey Tofurkey hemos comprado tiras que imitan al pollo rustido pollo asado vale de la marca Tofurkey ahí lo ves Tofurkey es una marca que yo en el grupo que estoy de veganos ya ha salido varias veces y la gente decía que estaba muy muy bueno y muy logrado entonces esto lo he comprado es un pack pequeño o sea es pequeñito no sé me costó casi 6 euros y lo he cogido para la pizza vale porque queremos hacer pizza y aquí te lo ponen para ensaladas entonces yo lo quiero para hacer pizza tipo con pollo champiñones maíz y esas cosas y para eso lo he cogido y luego he cogido esto de aquí que es como si fuera embutido también de la misma marca y imita al pavo ahumado vale también es carilla esta marca o sea comparada con otras que puedes encontrar embutidos en tienda vegan y puedes encontrar embutidos veganos por 2 euros vale más o menos 1 euro y pico 2 euros y pico y luego tienes estos que cuestan 5 pavos o 5 pavos y pico eh sí que es cierto que yo por lo que he leído son de los más logrados y tal en fin lo he cogido para probar porque chicas llegan navidades y me apetece poder comer este tipo de cosas vale entonces lo he cogido por eso ¿qué más? creo que ya solo queda la joya de la corona y el queso os enseño los quesos mi mami fue la que se encargo de coger los quesos vale y os enseño un poco lo que cogió que la verdad es que ha acertado en todo vale cogió este de aquí de Biolife ah los que hemos cogido son de Biolife y de Shisi porque son los Biolife no lo he probado pero Shisi sí y Shisi la marca Shisi sí que la he probado y está buenísimo el queso que probé que era tipo cheddar es que estaba súper logrado fue un día genial o sea era como comer cheddar pero sin que nadie haya sufrido entonces Shisi ya la habíamos probado y yo pregunté al grupo este donde estoy metida de veganos cuál me recomendaban y me dijeron que casi todos me dijeron que Biolife estaba súper logrado que el sabor estaba muy bueno etc así que por eso cogimos Biolife y Shisi he probado Naturques o algo así y está malísimo eso sabe fatal muy dulzón no sabía a queso en fin que me enrollo hemos cogido este aquí de Biolife que es queso con arándanos está hecho con aceite de coco y enriquecido con vitamina P12 que yo ya tomo el suplemento pero bueno nunca vine a ver vale queso con arándanos vienen 150 gramos vale este sí que lo puedo sacar porque ya está sacado y viene como si fuera una pequeña cuña eso está muy bien pues por si algún día queremos hacer algún aperitivo o lo que sea igual que nosotros en mi casa es que somos como en mi casa éramos bueno y mi familia lo sigue siendo de consumir mucho producto cárnico y mucho producto lácteo y tal y cuando llegan navidades pues que si el taco de jamón o sea la pata de jamón mi padre ha comprado una pata de jamón que la tengo ahí en la cocina y no puedo ni entrar a verla que si los taquitos de queso curado de queso no sé qué o sea claro todo eso a mí el queso me encanta y lo echaba de menos así que es cierto que ya hice una compra hace un tiempo pero como os digo no me acabo de convencer el natu que es este y pues lo hemos cogido para eso para poder picar también nosotras ¿qué más? luego hemos cogido mozzarella de Biolife en taco vale viene tal cual así grande en taco bueno grande a ver es como mi mano no os penséis que es un taco de un kilo creo que son 200 gramos pero lo hemos cogido básicamente porque lo puedes usar para lo que tú quieras lo puedes rayar tú mismo y usarlo rayado o lo puedes cortar en láminas y ponerlo en láminas en lápiz o sea como tú quieras vale y hemos comprado dos dos tacos también deciros que sale más económico comprarlo en taco que comprarlo en bolsa y es lo mismo lo que pasa que claro tienes más más trabajo si lo quieres rayado tienes que rayarlo tú pero eso es lo de menos la verdad dos euros y algo creo que costaban sin rayar o sea el bloque y rayado tres euros y algo que más hemos comprado también en bloque cheddar queso tipo cheddar vale y hemos comprado también dos los dos pone que se funden vale son de los que se funden este pone que funde fácilmente este es mozzarella para pizzas también funde tenéis que fijaros porque hay algunos que no lo pone y es porque no funden vale por mucho que los calientes no funden estos en teoría sí y ya os contaré qué tal a ver cuando los pruebe y tal ya os contaré si me han gustado no me han gustado si tienen sabor logrado yo por instagram ya os hablé de los otros quesos que probé porque los probé antes de abrirme el canal y ya os yo os fui totalmente sincera sobre los que me gustaban y los que no vale y luego hemos cogido de Shisi este de aquí que es es cheddar vale es queso de untar estilo cheddar el queso Shisi es bastante más caro que el Biolife vale estos las tarrinas no lo sé porque no las mire yo pero sé que el queso que es así en plan loncha son 4 o 5 pavos me imagino que esto rondará más o menos el mismo precio a diferencia de los 2 euros y algo que cuesta Biolife y además es que creo que tienen más o menos el mismo peso porque este es un poco más grande porque es tardina pero nosotros compramos del que era en lonchas y era más o menos el mismo peso unos 200 gramos pues nada hemos cogido este para probar el estilo cheddar lo que pasa que no sé lo que significa Sprite no tengo ni idea pero bueno está hecho también con aceite de coco todos los que hemos cogido están hechos con aceite de coco los hay también con aceite de almendras y no sé qué este está hecho con coco y ya os contaré a ver qué tal sí, sí la verdad es que el sabor está bastante conseguido Biolife por lo que he escuchado también bien y ya solo me queda enseñaros la joya de la corona es que lo tenía que comprar sí o sí porque mi familia es súper no sé cómo explicarlo tradicional y es a ver si os lo puedo enseñar bien el panettone he cogido panettone y he cogido uno es que la verdad la presentación no tiene desperdicio no me digáis está hecho a mano por lo que veo por aquí y es de alta pasticería alta pasticería italiana que no tengo ni idea y es 100% producto excesano efectivamente y es de espelta y pepitas de chocolate vale a mí me gusta este de chocolate no me gusta el de frutilla y básicamente lo hemos cogido porque como os digo en mi casa en mi familia hace ya mucho tiempo que somos muy asidos a comprar panettone a mí me encanta estoy esperando que lleguen las navidades para comer panettone y el panettone no es vegano vale lleva huevo mantequilla leche lleva de todo y estos sí que son veganos deciros que son caros si los comparáis con con un panettone que compráis en supermercado vale porque los de supermercado que te rondan los 3, 4, 5 euros 6 estos son 18 euros casi vale de panettone no sé exactamente cuanto viene de peso tampoco es que pese una barbaridad es que no lo pone aquí creo son 750 gramos y y es carillo pero la verdad tenían esto y tenían el roscón de reyes que el roscón de reyes eran 20 euros vale yo la verdad roscón de reyes no me apasiona me parece que la masa no me gusta y además el que tenían era sin rellenar o sea que le tienes que hacer tú el relleno encima un relleno vegano compras nata vegana en fin no me acaba de hacer el peso y el panettone es algo que a mí me ha encantado desde siempre así que al final nos decidimos y cogí el panettone vale deciros que es caro es caro comparado con un panettone que es de supermercado pero hay panettones que se hacen de manera artesanal o que son de pastelería italiana y tal que te cuestan esto o incluso más o sea a mí no me parece caro para lo que es en sí vale no es así de caro simplemente porque sea vegano sino porque es 100% artesanal es hecho a mano etc etc vale y además es vegano orgánico o sea claro todo eso pues se paga no me arrepiento ya lo probaré a ver qué tal la verdad es que ya solo por el empaque por todo se ve súper cuidado cuando lo probemos esto normalmente lo solemos comer en año nuevo vale nosotros y caduca el 28 de febrero perfecto normalmente lo comemos en año nuevo nosotros esto vale no me gusta mucho así que nada lo he comprado ya básicamente porque lo mismo luego no había sabéis no porque se estaba agotando todo entonces lo he cogido ya y ya lo guardamos pero esto no lo comemos en navidad lo comemos normalmente en año nuevo o en reyes dependiendo supongo que tendremos para más días porque es solo para mi madre y para mí que somos las dos veganas en casa eso es todo lo que hemos comprado vale eso es todo lo que lo que hemos comprado para navidades también deciros que hemos comprado aparte de esto que es como en sí de una compra vegana 100% una tienda vegana hemos comprado mantecados de aceite de oliva hemos comprado turrones de chocolate negro por ejemplo que no llevaban nada de procedencia animal hemos comprado galletas especiadas que tampoco tenían nada de origen animal hemos comprado varias cosillas aparte de esto vale para navidades pero esto pero esto es lo que hemos comprado así como en tienda especializada en tienda vegana entonces os lo enseño y eso es todo ahora sí que sí espero que os haya gustado que os haya servido como os digo intentad dejaroslo todo aquí abajito en la lista la lista de como os digo intentad dejaroslo todo aquí en la cajita de información y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao